La luna salina del Mediterráneo De guerras, de avatares, de florecimiento espectacular de una cultura en la Egipcia Que sin duda alguna ocupa el primer lugar dentro de las hegemónicas de nuestra cultura, de nuestra civilización Egipto, el esplendoroso Egipto, el inmenso Egipto Egipto, el agradecido Egipto, el país del Nilo ¿Cómo debió ser aquella asignadura por el Nilo? Julio César y Cleopatra Escoltados por más de 400 naves 400 naves en torno a la gran nave real Esa nave real espectacular que tenía Cleopatra Una nave cuyo mascarón de proa estaba envuelto, cubierto por el oro puro Dicen que los remos eran de plata Y las velas de púrpura Y esa asignadura se prolongó durante dos meses Dos meses de amor apasionado ¿Y acaso de ese amor nació un fruto? Cesarión Tolomeo César El pequeño César La historia de Cleopatra Es la historia de la decadencia final de Egipto En el tiempo de los grecoromanos En el tiempo en el que los tolemaicos Gobernaban aquel país inmenso La despensa del Mediterráneo La despensa del mundo conocido por tanto Cleopatra era fascinante Y por qué no, era hermosa Aunque Plutarco dijo de ella Su belleza no es incomparable Pero si en cambio, su inteligencia Todos la adoraban Todos la admiraban Y todos la criticaban La denosaba Sobre todo en el Romano En el Imperio Romano En la República del Imperio Romano Su gran detractor Cicerone No la soportaba Otros llegaron a decir Que era sin duda La reina de las rameras Pero Cleopatra Su figura, su imagen, su estilo Su personalidad Se impuso a todo eso Y perduró a lo largo de los siglos Ya lo dijo Pascal Si hubiese tenido la nariz Un poquito más respingona Un poquito más corta Esta mujer hubiese cambiado La faz del planeta La importancia de Cleopatra Esta noche Nuestros pasajes de la historia Cleopatra séptima Cleopatra filopator Esta noche por tanto amigos Hay que hacer un ejercicio Con la imaginación Y pensar Cómo era el escenario natural Que vio La llegada de Cleopatra Las inmensas Y enigmáticas pirámides Y la enorme Roma A su lado A punto siempre de devorar Cualquier territorio Que se lo pusiera Y Egipto era demasiado apetecible En el año 305 Antes de Cristo Llegaron los hombres De Alejandro Magno Y establecieron su poder En Egipto Alejandro Había llegado a Egipto Y lo había conquistado Y había establecido Su capital En Alejandría Alejandría era una ciudad Enorme Magnífica 300.000 ciudadanos libres Y a estos había que sumar A los esclavos A los mercenarios A los mercaderes En total Se puede considerar Que Alejandría Llegó a contar Con una población De un millón de habitantes Y un millón de habitantes Para el siglo I Antes de Cristo Era mucho habitante Ahí estaban los templos Ahí estaba La gran biblioteca De Alejandría Con 700.000 papiros El equivalente A unos 100.000 libros De hoy en día 100.000 libros Donde se albergaba Todo el saber Toda Toda la sabiduría De la época Los conocimientos Ancestrales Del antiguo Egipto Se cuenta Que había una enciclopedia Una enciclopedia Escrita por Magnetón La historia de Egipto En 30 volúmenes ¿Os imagináis? Era como en la luz De la época Ahí se contaba todo En el 305 Llegó Ptolomeo I Estableciendo su dinastía La dinastía de los Ptolomeos La dinastía Lágida Los Lágidas Era algo Tremendo Increíble Maravilloso Alejandro Como bien sabéis Había muerto Sin llegar a cumplir Los 33 años Había muerto Víctima de las fiebres Pero uno de sus generales Ptolomeo Se quedó con Egipto Y allí se cuentan Historias asombrosas Que algún día No agarremos Ya las contamos En su día Cuando decimos Alejandro Magno En cuanto a Cuántos Ptolomeos Hubo Pues siempre hay disputas Como bien sabéis No nos ponemos De acuerdo en la numeración Pero debemos establecer Que hubo 15 15 Ptolomeos Incluyendo a Cesarión Otros apuntarán Que 16 Pero bueno Nosotros vamos a quedarnos Con la referencia de 15 Y como os digo Se establecieron En el 305 a.C. Su dominio Su mando Se prolongaría Hasta el 30 30 a.C. Cuando murió La eterna reina Cleopatra Estamos navegando Y profundizando En la historia En la historia final De una cultura Y eso es importante Porque Egipto Lo marcó todo Por tanto El siglo I Se consolida Como uno de los fundamentales Y en ese siglo Como lo hemos propuesto En nuestra encuesta Hubo hombres Vitales Mario El dictador cruel Y sanguinario Sila El enorme Julio César Pompeyo Octavio Augusto Marco Antonio Pero en Egipto Los Ptolomeos Iban haciendo de las suyas Y aquí tenemos Al padre de Cleopatra Llamado Ptolomeo Duodécimo Ptolomeo 12 Para otros Ptolomeo 11 Para otros Ptolomeo 13 Pero nosotros Nos vamos a quedar Con el 12 Ptolomeo 12 No es que fuera El mejor De los gobernantes Llegó al poder En el año 80 Antes de Cristo Dicen que lo que mejor Sabía hacer Era tocar la flauta Por eso pasó A la historia Con ese nombre Ptolomeo 12 El flautista Si Desde luego Era lo mejor Que sabía hacer Eso y hacer hijos Claro Tuvo una buena prole Una buena descendencia Lamentablemente Ninguno de sus hijos Llegó a ser mayor Ninguno llegó A la edad adulto O la edad de veterano Su mujer Era Cleopatra V Y tuvo varios Por ejemplo Berenice IV Cleopatra VI Cleopatra VII Nuestra protagonista De esta noche Luego Arsinoe Que Arsinoe También tuvo mucho Que decir Ptolomeo XIII Y Ptolomeo XIV Pues como os digo Ninguno de todos estos Llegó a morir De muerte natural Todos murieron De alguna manera Siempre bien por un hermano Bien por el padre Una historia difícil La de los Ptolomeos El propio Ptolomeo XII No era ni siquiera legítimo Dicen que era bastardo También se habla De Cleopatra VII Como hija bastarda De Ptolomeo XII Pues bien En estas estamos Cuando Ptolomeo XII Pierde el poder Y su hija Berenice IV Llega a ese poder Y Ptolomeo XII Tiene que huir de Egipto Huye de Egipto Y pide ayuda A Roma Roma Era la constante Siempre se hacía Con un territorio Bien por conquista O bien Por herencia Había unas herencias Muy extrañas Cuando moría un rey local Solía dejar Curiosamente En herencia Su país A Roma Los sobornos Siempre estaban A la orden del día Y Ptolomeo XII Decide sobornar O decide pagar Y sobre todo Prometerle eterno tributo A Pompeyo Pompeyo era uno De los hombres Fuertes de Roma Por tanto Pompeyo ayuda A Ptolomeo XII A recuperar el poder Berenice IV Se opone Efectivamente Se opone Enérgicamente Pero no consigue Hacer frente A las huestes De Pompeyo Y de su padre Y el propio padre Ordena ejecutar A Berenice No, que no os sorprenda Porque era lo habitual En la época Berenice IV Muere ejecutada Por orden de su padre Berenice IV Ya se había encargado De ejecutar a su hermana A Clopatra VI Por tanto Por tanto El camino estaba libre Para que Cleopatra VII Llegara al trono Y eso se produjo A la muerte De Ptolomeo XII En el año 51 Antes de Cristo Aquí tenemos A una esplendorosa Cleopatra VII Con tan solo 17 años En el poder Eso sí Había una exigencia Y esa exigencia La impuso Su protector Su tutor Que entonces era Pompeyo Y le impuso Que se casara Con su hermano menor Tan solo Tenía 10 años Ptolomeo XIII Pero se casó Con Cleopatra Y los dos Gobernaron Egipto Cuenta la leyenda negra Que Pompeyo Se puede considerar Como uno de los primeros Amantes de Cleopatra VII Pero que sabemos De la infancia De Cleopatra Que sabemos De la adolescencia Pues bien poco Bien poco Si sabemos Por ejemplo Que recibió Una exquisita Formación helenística Los Ptolomeos No hablaban El egipcio No hablaban El idioma local Entre ellos Hablaban en griego Era una forma De mantener su casta De mantener su clase Pero Cleopatra Estaba especialmente Dotada para la lengua Para las lenguas Y aprendió El egipcio local Eso Se hizo que se Granjera El afecto De su pueblo Pero no solo Habló egipcio local No solamente habló griego Habló hasta nueve idiomas Nueve idiomas Y un número Incontable De dialectos Era muy inteligente Tremendamente inteligente Por supuesto Que estudió Los clásicos De la época Era una adelantada En matemáticas En astronomía En economía En la guerra También Era una buena Estratega Era una personalidad Muy fuerte La de Cleopatra De la séptima Dicen que hablaba El árabe Cuentan Que dominaba La perfección El hebreo Por supuesto El griego Claro que sí El arameo Y el latín Y dicen Que una de las principales Virtudes de Cleopatra Era su voz Era su voz Una voz Perfectamente modulada Que la utilizaba Como nadie Era una voz sensual Que llegaba al fondo Del alma Del interlocutor Que estuviera con ella Era una voz Cantarina La sabía utilizar Muy bien Ella era consciente De su virtud Porque cuenta La historia Que Cleopatra Era bellísima Pero no es así Lamentablemente No es así Aunque para todos Nosotros Cleopatra Siguiera siendo Elizabeth Tyler ¿Verdad? Cleopatra No era de una Belleza sublime Pero su inteligencia Lo cubría todo Sí que tenía Una buena figura Cuentan de ella Que era rubia Con la tez blanca Otros dicen Que era morena De tez oscura Otros incluso Dicen que era negra Y en cuanto a lo de la merena Pues ya os he dicho Rubia, morena Calva Llegaron a decir Lo que sí hizo Cleopatra Siempre a lo largo de su vida Fue manejar perfectamente Todo lo que tenía a su disposición Ensalzaba su figura Provocaba que su belleza Fuera más Gracias a la cosmética Por ejemplo Tintaba sus venas Con La pintura azul También Provocaba en su cara Pues un alarde De belleza y de glamour Con polvos de la época Con estupenda Cosmética También con los mejores Accesorios En fin Que sabía sacar partido A todo lo que tenía Ya os digo Que no es que fuera Muy guapo y muy alta Pero desde luego Lo que tenía Lo aprovechaba muy bien Y sobre todo La inteligencia Dominaba a lo demás Y es que Que una mujer Del siglo I antes de Cristo Tuviera tantos conocimientos Sobre tantas cosas Era muy difícil Cleopatra VII Siempre eso lo tuvo en cuenta Y lo manejó a la perfección Así que políglota Instruida Eficaz Se prometía Una buena gobernante Y por eso empezó a actuar Al margen de su hermano Ptolomeo XIII Ptolomeo era un niño Y siempre se quedó Pues aislado De las decisiones De gobierno Pero los griegos Miraban celosos A Cleopatra A Cleopatra Los asesores De palacio No estaban conformes Con lo que estaba Haciendo Cleopatra Y empezaron a instigar Empezaron a confabularse Ahí estaba Aquilas El gran general egipcio Y Aquilas No veía de buen grado La llegada A la presencia De Cleopatra Y empezó A poner a su hermano Ptolomeo XIII En contra de la hermana Algo terrible Iba a ocurrir Mientras tanto Cleopatra Había organizado Muy bien su reino Había intentado Pues Provocar Había intentado provocar Que el Nilo Fuera algo más Que un río sagrado Y los cultivos Empezaron a florecer Los cultivos Se organizaron Y el pueblo egipcio Dejó de pasar hambre Cleopatra Lo estaba consiguiendo Cleopatra Estaba ya casi considerada Como una faraona La última De los faraones La última De esa casta Si Era de origen griego Era de origen macedonio Pero también Muy apegada a su pueblo Muy apegada a su tierra Muy apegada A su río Nilo Pero los instigadores Se habían hecho ya Con el mando Y Cleopatra Tuvo que huir Desesperadamente de Egipto Con lágrimas en los ojos Dejó atrás La tierra sagrada De los faraones El pequeño El adolescente Ptolomeo XIII Se hizo con el poder Y allí se estableció Pompeyo ¿Qué haría? ¿Por quién se decantaría? Había sido protector Había sido tutor De los dos jóvenes En realidad A Roma Le daba lo mismo Quien gobernara Mientras estuvieran Surtidas sus despensas Mientras Que Egipto Seguirá pagando Sus tributos Por tanto Pompeyo En principio No se decantó Por uno O por otro Y Cleopatra Se refugió En Siria Y allí Intentó levantar Un ejército Para lanzarlo Contra su hermano Las dos facciones Se fueron fortaleciendo La guerra Parecía preparada Pero a todo esto El conflicto civil Había surgido En Roma Julio César Había cruzado El Rubicón Después de su exitosa Campaña de las Galias Y se había enfrentado A las legiones De Pompeyo En un par de meses Había tomado Toda la península italiana Los partidarios De Pompeyo Habían huido Farsalia Sería el canto De cisne Para las legiones De Pompeyo Pompeyo Huyó Dejando a sus hombres A merced De las tropas De César Y Pompeyo Huyó A su antiguo protectorado Buscó asiento A comodo En Egipto Y allí Le esperaba A Ptolomeo XIII Pero Ptolomeo XIII No estaba por la labor Y sus asesores Menos Pompeyo Llegó a Egipto Y fue Eliminado Por Ptolomeo XIII Fue asesinado Fue ejecutado A los pocos días Llegaba César César se encontró Con el horror Su antiguo amigo Su antiguo amigo Su querido Pompeyo Había muerto A manos De los egipcios Y eso no lo pudo soportar Ordenó Grandes pompas Grandes pastos En honor En memoria De su antiguo Aliado Si habían combatido En el campo de batalla Pero eso no quitaba Para que el cariño Se mantuviera Incluso Pompeyo Había sido su yerno César estaba en Egipto Intentando averiguar Cuál sería el siguiente paso Cuál sería la siguiente aventura Para sus escasas dos legiones Tenía dos legiones Y ochocientos caballos Acantonados En Alejandría Se encontraba en el palacio En el palacio real Ptolomeo XIII A la expectativa Cleopatra en Siria Todo estaba dispuesto Para un nuevo acto Dentro de esta gran tragedia Julio César Ve estupefacto Como un hombre hercúleo De nombre Apolodoro Incursiona en el palacio Aquí hay dos versiones Una dice Que llevaba Una gran alfombra enrollada En la entrada Dijo que era un regalo Para César Otros dicen que era un saco Pero cuando Apolodoro Llega ante César Y desenrolla la alfombra O abre el saco La imagen que se le ofreció a César Fue desde luego Increíble Impactante De la alfombra o del saco Surgió una hermosa joven Estamos en el año 48 Y Cleopatra tiene 21 años ¿Os podéis hacer una idea? Ante César La belleza La magnitud de Cleopatra Esa misma noche La pasaron juntos Dicen que una pasión desbordada Por supuesto que César Eligió la opción de Cleopatra Claro Cleopatra era muy lista Y se apuntó al ganador de la época En ese año 48 Iban a ocurrir cosas terribles Para Alejandría Ptolomeo XIII No estaba dispuesto A que su hermana Se aliara con César Y por tanto Ordenó Cercar el palacio Todo estaba dispuesto Para la guerra Y la guerra estalló La guerra de Alejandría La considerada como Guerra de Alejandría Cleopatra Tenía muy pocos seguidores Y César muy pocos legionarios En consecuencia César Pidió ayuda al exterior Y mientras tanto Se fortificaba en el palacio Ordenó quemar la flota Y en esa quema de naves También sucumbió La eterna biblioteca de Alejandría Perdiéndose cantidad enorme De tesoros Pero César estaba aguantando 20.000 hombres de Ptolomeo XIII Rodean Alejandría Pero llegan los refuerzos Para César Y comienzan las batallas Comienza la guerra La eterna guerra Siempre la guerra A Ptolomeo XIII No le va nada bien Y pierde esa batalla Cuentan que en la huida Intentando badear el Nilo Ptolomeo XIII Cae a las aguas del Nilo Y el Nilo se lo devoró El Nilo Exigiéndole un tributo postrero Se lo comió Reconocieron a Ptolomeo XIII Por su coraza de oro Allí murió el joven faraón Allí murió el joven rey Año 48 a.C. Año clave En la historia de Cleopatra Julio César Por supuesto estaba casado Estaba casado entonces Con Calpurnia Pero La opción de Cleopatra Era muy saludable Ya os he dicho Que esa singladura Por el Nilo Fue increíble Luminosa Tremendamente luminosa De ese amor De esa unión Nació su hijo Cesarión El único reconocido El único legítimo De César Una historia de amor Cleopatra al lado Del hombre más poderoso Del mundo Y César También le juró Amor por siempre ¿Os podéis imaginar Esa nave Esa nave real De Cleopatra Surcando las aguas Del Nilo? Esas noches Inagotables Inacabables El veterano general El veterano militar Encontró un momento De paz y desosiego Y ese se lo procuró Cleopatra Desde luego Los mejores vinos Las mejores viandas Los mejores momentos De amor Dicen que el mejor amor De la época Ese es el que obtuvo César Julio César En el 47 Nacería Cesarión Un niño que vivió Tan solo 17 años Pero que llegó A ser corregente Junto a su madre Una historia de pasión Que tan solo Duró 4 años Desde el 48 Hasta el 15 de marzo Del 44 Cuando en los idus De marzo Murió A los pies Curiosamente De la estatua de Pompeyo Otro tutorado De César Bruto Fue el que dio El golpe final El golpe de gracia Al que había gestado Como arquitecto Todo un imperio El que sería considerado Un poquito más tarde Un par de años más tarde Como dios Divinidad De Roma Julio César Pero es que Cleopatra Ya empezaba a considerarse También como una divinidad Como la nueva Isis El vestuario El fondo de armario De Cleopatra Era el mejor Sin duda alguna Del mundo antiguo En el año 46 Cleopatra Había acompañado Como concubina Según decía Cicerón A César hasta Roma La llegada de Cleopatra A Roma Fue de lo más Vistoso que se había visto Roma A los pies De Cleopatra Todos quedaron Admirados Ante la belleza Magna De Cleopatra Imaginad Imaginad el vestuario Imaginad el maquillaje El porte Julio César Estaba exultante Vamos Se le salía el corazón Del pecho de Ojalata De la gran coraza romana Durante dos años Vivieron en Roma Ya sabéis Que Julio César Se consideraba Como descendiente Directo De la diosa Venus Por tanto Se había juntado Un descendiente De la diosa Venus Con la nueva Isis Más poder No se podía admitir Y junto a un palacio Dedicado a Venus Se establecieron Y allí Julio César Ordenó levantar Una estatua de oro Dedicada a Cleopatra Fueron tiempos Felices La felicidad Inagotable Para la pareja Pero como os digo En el 44 Se acabó todo Cleopatra Sintiéndose Pues Perjudicada Sintiendo que su vida Corría peligro Sobre todo la de su hijo Que era el único Descendiente legítimo De César Pues huyó Huyó de Roma Eso sí Pidió la protección De Marco Antonio Marco Antonio Era el El hombre de confianza De César Marco Antonio Era bruto Sí Era bruto Era Era carente Tenía carencia En los modales Pero era guapo Era enormemente guapo Marco Antonio Era muy guapo Dicen que Era un militar De escasa táctica De poca estrategia Pero que su decisión Su valentía Siempre le había dado Muy buenas victorias Marco Antonio Ofrece la protección A Cleopatra Era lo mínimo Que podía hacer En memoria A su Gran general César Y Cleopatra Vuelve a Egipto Y vuelve Con sus naves Engalanadas Y su pueblo La espera La espera Con incluso Frenesí Con ansiedad Porque las cosechas Haben sido muy malas Y el pueblo egipcio Estaba de nuevo Pasando hambre En Egipto Y los críticos De la época Se la habían negado Ya os digo Que la habían considerado Como reina De las rameras Pero para su hijo Que era el fruto El único fruto De César Todo estaba por llegar Las disputas internas En Roma Seguían Y el imperio Estaba gobernando Ya por un triunvirato Lépido Que se había establecido En el norte De África Marco Antonio El hombre fuerte De Roma Que había ocupado El oriente Y Octavio El sobrino De César El que sería Llamado Augusto Que se había quedado Con Roma Y toda la Europa Occidental La tensión Era más que evidente Y Cleopatra No se terminaba De decantar Ni por uno Ni por otro Siempre intentando Jugar a la estrategia Siempre intentando Jugar a la diplomacia Estableciendo relaciones Con unos Mientras que daba Dinero a otros Marco Antonio Quiere solucionar esto Él se encuentra Establecido en Tarso En Turquía Es el año 41 antes de Cristo Tres Después de la muerte De César Y ordena Llamar a Cleopatra Y aquí tenemos Otra de esas imágenes Esplendorosas Del mundo antiguo Imaginad la situación En Tarso En una ciudad Un poco aburrida Ahí está Marco Antonio Con sus legiones Y Cleopatra llega Llega en su nave En su nave real Con ese mascarón De oro Esos remos de plata Y esas velas de púrpura Y Cleopatra llega Vestida Como la diosa Afrodita La diosa del amor Y desde luego Vuelve a fascinar A los romanos Y Marco Antonio Se queda boquiabierto Y esa misma noche ¿Os acordáis? Ya ocurrió con César Esa misma noche La pasaron juntos El invierno Lo pasaron juntos Fue uno de esos momentos Felices para Cleopatra Porque desde luego Marco Antonio Se puede considerar Como el gran amor De Cleopatra En Tarso En Tarso se divertían Navegaban juntos Tenían un divertimento Muy curioso Y este era El de disfrazarse de esclavos Se disfrazaban de esclavos Los dos Y con un grupo de amigos Se internaban en la ciudad Para ver como era el pueblo Para ver como hacían A ver como comían Y esto al parecer Les procuró Muy buenos y sabrosos momentos Fueron noches De pasión Noches de amor Noches de juramentos eternos Si Marco Antonio Debía luchar contra los partos Y Cleopatra Al parecer Le hizo desatendida Esta obligación Eso también Le procuró a Roma 20.000 muertos En diferentes combates Los partos Se hicieron fuertes Por toda Persia Marco Antonio Aquí no estuvo Muy abezado Pero es que a Marco Antonio Le esperaban otras cosas Y esas cosas Estaban en Egipto Y es que Cleopatra Se lo llevó a Egipto Iban a empezar Iban a comenzar Una relación Que duraría 10 años Un poquito más de 10 años Y llegaron a Egipto Y Marco Antonio Empezó a gobernar Egipto Junto a Cleopatra Y los dos Los dos Decidieron casarse Y esto también Supuso un problema Porque Marco Antonio Estaba casado Y nada más y nada menos Que con Octavia La hermana de Octavio Augusto Esto fue un Agravio tremendo Porque Octavia Era una mujer hermosa Era una mujer muy bella Y era considerada Como ejemplo De la mujer romana Por tanto Que Marco Antonio Se fuera con la concubina Esa que había estado Con César Era desde luego Terrible Los romanos Eran muy clasistas ¿Qué se le va a hacer? Pero Egipto Estaba ante Marco Antonio Imaginad la situación Marco Antonio Con su cuadriga Cabalgando Paseando por Egipto Por las riberas del Nilo Viendo el valle de los reyes Viendo la esfinge Viendo las pirámides Viendo a Cleopatra ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué se podía hacer? No le quedaba otra Marco Antonio Optó por Cleopatra Era su gran amor Y se casaron Y los dos fueron divinizados Marco Antonio Como el nuevo Dionisios Y Cleopatra Como la nueva Isis Y como dioses Como faraones Gobernaron Egipto Pero todo no iba a ser felicidad Eso sí Llegaron nuevos hijos Para Cleopatra Estaba Cesarion Pero es que Lo siguiente que tuvo Fueron gemelos Tuvo dos gemelos Sí, tuvo un par de niños Un niño y una niña Para colmo de De la felicidad Y estos niños Eran de Marco Antonio Y a uno Le pusieron de nombre Alejandro Helios Y a la niña Le pusieron Cleopatra Selene Es decir Se habían unido Alejandro y Cleopatra De nuevo Una nueva reencarnación Y por supuesto El sol Y la luna Llegaría un cuarto hijo Para Cleopatra Y este llevó de nombre También un nombre Apoteósico Ptolomeo Filadelfo En fin Que Cleopatra ya tenía A sus niños ¿Qué cabía esperar? Pues que le pidiera A Marco Antonio Una herencia Y esa herencia Marco Antonio La dio gustoso A sus hijos Y a Cleopatra Les cedió territorios En Siria En Arabia En Chipre Creta En fin Que ahora mismo Egipto Era inmensamente grande La tierra de los faraones Comenzaba ya A ser de nuevo Un imperio El imperio Gestado Creado por Cleopatra Y Marco Antonio Por supuesto Que Octavio No estaba dispuesto A consentir Que esto siguiera prosperando En Roma Ya no querían A Marco Antonio Estaban muy desilusionados Con él Pensaban que Marco Antonio Había traicionado A los intereses de Roma Parecía lo inevitable Y eso Acabó consumándose La guerra De nuevo la guerra De nuevo romanos Contra romanos Los seguidores De Marco Antonio Contra los seguidores De Octavio Tiempos muy difíciles En los que Cleopatra vio Como sus aspiraciones Llevan a lo máximo Al ser elevada A la categoría De reina de reyes Cleopatra séptima Cleopatra filopator Reina de reyes Más no se podía conseguir Y ella ya lo había conseguido Pero estamos en el año 31 Llevamos 10 años De relación 10 años de relación feliz Pero todo iba a terminar Y el tanto de cisne Para Marco Antonio Y Cleopatra Se dio en las tierras de Grecia En Actium La gran batalla naval Los intereses de Egipto Vieron como se hundían A la par que sus naves Una batalla terrible Tremenda La superioridad numérica De los egipcios Era evidente Pero Octavio Estaba determinado A la victoria Como su pueblo El romano Marco Antonio Si tenía algunas galeras Pero las naves egipcias No eran las mejores Y por si fuera poco La flota de reserva Que dirigía La propia Cleopatra Consistía en 60 naves Pero cuando Cleopatra Vio que todo se perdía Decidió volver a Egipto Para que no se perdiera Por lo menos Egipto Y abandonó la batalla En mitad del fragor Cleopatra Con sus 60 naves Dio la vuelta Marco Antonio Desesperado Viendo que su amor Se iba Y viendo que la guerra Y la batalla Se perdía Abandonó su galera Y en una pequeña nave Y en una pequeña nave de vela Siguió a Cleopatra Le siguió como un perro Dijeron los romanos La batalla de Actu se perdió Y los hombres de Marco Antonio Abandonados a su suerte También Cleopatra llegó a Egipto Y todavía intentó salvar la situación Intentó salvarla Así Engalaron las naves Las naves que le quedaban Hizo ver a sus Habitantes A sus Egipcios Que la batalla La había ganado Intentó hacer Esa operación de marketing Pero llegó Marco Antonio Y parecía todo Que Parecía que todo se había perdido Aún así Marco Antonio Estaba dispuesto a resistir Estaba dispuesto a levantar Nuevos ejércitos Pero poco le quedaba Ya que su hacer Octavio estaba a punto De llegar Se estaba acercando El momento final Para la pareja Las huestes romanas Estaban a punto De llegar a Alejandría ¿Qué pasaría Con Cleopatra Y Marco Antonio? ¿Qué pasaría Con esa pasión? Con ese amor? Octavio desembarcó En Alejandría Corren rumores Por las calles Cuentan Que Cleopatra Se ha encerrado En un mausoleo Que había construido Cerca del templo de Isis Cuentan Que está con dos doncellas Dispuesta a suicidarse Y por si fuera poco La noticia es todavía Más trágica Porque a las pocas horas Se dice que ya se ha suicidado Marco Antonio Esto no lo puede soportar Coge su gladio Dispaliensis Coge su espada Y se la incrusta En el cuerpo Decide dar muerte Ya no tiene nada sentido Su amor se ha ido Él también Se quiere ir con ella Y Marco Antonio Clava su espada En el pecho Pero a Marco Antonio Le cuentan Que Cleopatra Sigue viva Marco Antonio Quiere ver a Cleopatra Y en una triste imagen Llevan a Marco Antonio Hasta el mausoleo Donde se encuentra Cleopatra Y los dos amantes Los dos Se abrazan Dicen que la escena final Fue de esas De auténtico Teatro Romano De auténtico teatro De la época antigua Cleopatra llorando Sobre el cuerpo Casi yermo De Marco Antonio Dicen que en un acto Sublime de amor Cleopatra Rasgó Su pecho Y con la sangre Evadurró su cara Para unirla A la cara De Marco Antonio Se unió La sangre De Cleopatra Con la sangre De Marco Antonio Y en brazos De Cleopatra Murió Marco Antonio Joco le quedaba ya Por hacer a Cleopatra Si la idea del suicidio Se había extendido ya Por su mente Octario Quería apresarla A toda costa Quería hacer de Cleopatra Un escarnio Quería llevarla a Roma Y pasearla por las calles Encadenada Cleopatra no lo podía soportar Su dignidad se lo impedía Y a tres días de la partida A tres días de la marcha Mandó llamar a sus doncellas Iras Y Charmión Esas eran sus doncellas favoritas Esas eran las leales Las escogidas Las que siempre habían estado a su lado Iras y Charmión Hicieron pasar un cesto De higos De enormes higos Y en ese cesto Un áspid Una cobra egipcia El veneno era letal Cleopatra vistió su traje real El mejor de sus trajes Cubierta por el oro Y suavemente depositó el brazo Sobre el cesto Y del cesto salió el áspid Y el áspid la mordió suavemente Con delicadeza Cleopatra sintió la llegada del veneno Y se postró En su tálamo real Y allí como una reina Esperó la muerte Sus doncellas siguieron la misma suerte Iras y Charmión También murieron contra ella Octavio se había enterado Y apresuradamente llegó a palacio Pero ya nada pudo hacer Dicen que cuando entró en el aposento La vio postrada sobre la cama Y que algo conmovió Al que sería emperador de Roma Todavía quedaba Una doncella viva Aún quedaba una doncella Y le dijo Cuánta belleza, ¿verdad? Y la doncella le dijo Más Es imposible Lo último que hizo la doncella Fue ceñirle la corona A la cabeza Y morir Junto a su reina Octavio accedió al último Deseo de Cleopatra Y este lo había dejado escrito En un papiro Deseo ser enterrada Junto a mi amor Junto a Marco Antonio Y los dos Fueron enterrados En el templo de Isis Ahí fue el final El 12 de agosto Del año 30 a.C. Ahí terminó la historia De la mujer Que marcó sin duda alguna Una época La historia de Cleopatra VII Reina de Reyes La última De los faraones de Egipto ¿Y qué pasó con sus hijos? Pues Simplemente Octavio se limitó A llevar a los niños A Roma Donde recibieron una educación Es difícil averiguar El paradero De dos de ellos Si sabemos Que Cleopatra Selene Se casó con un rey De Mauritania Y allí pasó sus días De los niños Pues poco se sabe Pero su suerte Fue muy incierta En cuanto a Cesarión Fue ejecutado En ese año 30 Fue ejecutado A órdenes Por órdenes de Octavia Así terminó La estirpe Así terminaron Los Ptolomeos Así terminó Un periodo floreciente Para Egipto La época greco-romana Sin duda alguna Ahora está muy de moda Ahora la gente Está reconsiderando Esa situación Parece que las pirámides Lo habían cubierto todo Pero la época greco-romana Es fascinante Muy interesante Porque fue como Una especie de resurgimiento Del antiguo imperio egipcio Y una de las claves Para ese resurgimiento Fue sin duda Nuestra protagonista A la que hoy Hemos rendido homenaje Homenaje a la belleza De Cleopatra VII La reina de los reyes 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 Gracias.